En TN23 también le damos a conocer ciertas historias para que usted vea parte del emprendimiento que tienen algunas personas y que no se dan por vencidas ante la peor circunstancia que puedan pasar en sus vidas. Vamos a hablar de Claudia Cermeño, que a pesar de ser deportada, ella en determinado momento, anteriormente decidió migrar hacia los Estados Unidos, no lo logró completar directamente este proceso, pues fue deportada justamente y después de ser retornada, ella no se quedó con los brazos cruzados, ella regresó a Guatemala, pero se propuso ser alguien en la vida, salir adelante con los recursos que tenga a sus alrededores y por cierto, aprender de cosas nuevas si fuese necesario y fue exactamente lo que hizo, ella ahora se dedica a la instalación de cielo falso, a pesar de ello no se ha rendido y sigue con esta labor de emprendimiento porque es raro observar que una mujer se dedique a instalar cielos falsos, imagínese. Bueno, vamos a tener la historia completa en estos momentos con nuestro compañero Daniel Coyín, adelante, te escuchamos. Gracias por el cambio compañeros en estudio y amable televidente. Hoy traemos la historia de Claudia Cermeño, que estuvo pues erradicada en los Estados Unidos, sin embargo, pues viajes del destino, pues retornó a Guatemala, el grupo de retornados, sin embargo, coméntame Claudia, para ti ha sido difícil llegar a los Estados Unidos, pero ser retornada nuevamente a Guatemala, pero que estás emprendiendo en esta ocasión un trabajo. Sí, este, muy buenos días a todos, este, para mí haber estado en Estados Unidos fue una experiencia difícil y a la vez una experiencia bonita porque conoce uno lugares, conoce personas, pero en cuestiones laborales el latino es muy rechazado, máximo una mujer que trabaja en lo que es construcción, yo junto a mi esposo, este, emigramos hacia Estados Unidos hace dos años, regresamos este abril de este año, nosotros, este, él ha tenido la experiencia de trabajar en lo que es construcción, remodelaciones de interiores, desde pequeño, él me enseñó esta labor, estos oficios, yo empecé ayudándole a él y me gustó, me gustó lo que es la construcción, lo que son remodelaciones de interiores, cielos falsos y todo, y regresando aquí a Guatemala, tuvimos la oportunidad con la ARG, Avina y todas las asociaciones que nos han atendido una mano y soy la primera mujer a nivel centroamericano, este, capacitada en INTECAP y respaldada por la Cámara de la Construcción aquí en Guatemala. Ahora bien, ¿hay algún rechazo porque por el término de ser mujer, por ejemplo, tanto en Estados Unidos, cómo es el ambiente, porque queremos saber, estuviste ahí en Estados Unidos desarrollando este tipo de actividad, pero acá en Guatemala, ¿cómo es el ambiente entre ambos países? Desgraciadamente, aquí en Guatemala, al regresar a mi país, así como ser yo mujer, me ha costado mucho, porque la labor de la construcción se ve solo para hombres, y siendo yo mujer, he tenido ese rechazo máximo con las personas de sexo masculino que miran así extraño a una mujer, y he tenido experiencias así de como que no, no está bien, a pesar de que mi trabajo es calificado, y sí he tenido ese rechazo como mujer. Claro, sin embargo, ahora hay que darle un giro a la página y ponernos de pie, y sobre todo tener en cuenta que aquí estamos observando en imágenes de José Luis de León una serie de proyectos que ya pones a disposición, en este caso, Cielo Reticulado, un nuevo oficio que estás ofreciendo acá en Guatemala, danos algunos detalles de ello, el costo para que también los guatemaltecos conozcan. Este sí, nosotros te instalamos lo que son cielos falsos, está Cielo Reticulado, desde el más económico que es Duroport, el de yeso vinil, tenemos también de fibra mineral, lo que son cielos de PVC, pisos laminados, tabiques de tabla yeso, todo lo que es en construcción, carpintería, ofrecemos nuestros servicios, vamos a todos los lugares de la ciudad capital, igual, temala. Claro, y sobre todo, el mensaje que le brindas a todas aquellas mujeres, en este caso migrantes, retornadas, que conocen un oficio que no se rindan, sobre todo, y que ofrecen un trabajo de calidad. Sí, yo a todas mis compañeras mujeres que son retornadas, e incluso a los varones también les exhorto a que sigan adelante, luchemos, nuestro país nos necesita, podemos seguir adelante, demostrar que podemos hacer todo lo que nosotros nos propongamos en esta vida, y trabajar ante todo con honestidad, y para sacar a nuestro país y nuestras familias adelante. Importante mensaje, sobre todo a aquellos retornados que conocen algún oficio, es importante no darse por vencido, y sobre todo salir adelante. Con imágenes de José Luis de León, retornamos a Estudios Centrales. Muchas gracias, compañero, por darnos definitivamente esta historia que nos alienta definitivamente a poder decirle a usted que busca el sueño americano, el tan anhelado sueño americano, que nada más queda ahí en un sueño, porque muchas personas hay que hablar lo que es, hay que hablar la realidad. Otros que no logran llegar, otros que son deportados, y que terminan perdiendo absolutamente todo lo poco que tienen, imagínense, existiendo aquí en su país, aquí en Guatemala, un sinfín de oportunidades de cómo emprender, solo requiere de astucia, de que usted ponga emprendimiento, ponga esas ganas en salir adelante, porque sabemos de que si usted se pone a pensar en algo para lo que usted es bueno haciendo, usted lo va a lograr. Así como la historia de Claudia Cermeño, a quien felicitamos de verdad por esta labor de emprendimiento, ella no se dio por vencida, ella decidió salir adelante, y claro que lo ha hecho, a pesar de ser mujer, claro que ha tenido una serie de dificultades, porque piensan de que no es capaz, pero invitamos a que usted pueda contratar este servicio para apoyar a las personas que de una u otra manera buscan cómo emprender.